Hola que tal amigos, yo soy Saibel de Animación y Espectáculos Activa Arte Puebla y los invitamos a que disfruten del siguiente tema Hoy Y así suena, ¿con quién? Los de la cumbia de Iván Martínez Y sigue la cumbia para toda la gente bailadora de Tlaxcala y Puebla Ya en Veracruz ¡Oye que rico! Música Uy Siempre Con Los de la Cubia De Iván Martínez Y suena bonito Suena, suena Uno más que ritmo Tu cumbia ¿Con quién? Los de la Cubia De Iván Martínez Y échale mi Sierra Norte Puebla Oye qué sabor Tu cumbia Otra vez Y así suena ¿Con quién? Los de la Cubia De Iván Martínez De Iván Martínez Y sigue la cumbia Para toda la gente bailadora De Tlaxcala y Puebla Allá en Veracruz Oye qué rico Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Siempre Siempre Con Los de la Cubia De Iván Martínez Y suena bonito Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Y échale mi Sierra Norte Y échale mi Sierra Norte Puebla Tlaxcala y Puebla Oye qué sabor Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla Tlaxcala y Puebla